Han pasado más de 500 años el puente Inca Guarautambo, que fue construido durante el gobierno de Pachacútec. Guarautambo y Astubamba es el complejo arqueológico, que se encuentra a 7 kilómetros de Llanahuanca, en el departamento de Pasco. Guarautambo y Astubamba es un centro poblado donde existen los restos pre-incas y como también jorman, además el gran camino Capaq Ñan. De los más elegantes lugares del reposo está ubicado en el centro del camino que une Cusco y Cajamarca. En esta parte nosotros podemos encontrar los restos arqueológicos con muchas ventanas. Ahí podemos observar las huellas, tanto aparte que tienen socavones, una sede de alimentos o también donde quise un subterráneo de agua. Y esta era su puerta, mira, bien alineado, ve, estas puertas. Y también podemos encontrar esta posa y se podría decir, no, este fue un almacenamiento de los alimentos. Es muy maravilloso este lugar, interesante. Bueno chicos, les invito a visitar esta zona, se llama Guaraypamba y, ¿cómo se llama? Y Astubamba, las dos comunidades comparten por el río y podemos apreciar también el puente. ¿Cómo se llama? Bueno, este lugar, este... Señorito, ¿cómo se llama? Se llama Yarush? Yarushpamba. Yarushpamba. Pero podemos ver el resto de arqueológicos aquí realmente intacta con la formación de ventanas. vemos la punta agua que salen a este lado, ¿qué fueron estos para usted? Esos eran como sus terrazos de ahora nuestra construcción que tenemos nosotros y nosotros ponemos terrazos de paro, pero ellos ponían terrazos de la piedra, pura piedra pero nosotros quedamos en un rato, estos son los pasos, las escaleras para que puedan subir y mira, a esta parte puedes ver, mira mira, podemos ver ventanas donde ellos, posiblemente que los antiguos que habitaban aquí eran su almacenamiento donde almacenaban, pero mira, vemos si en perfectas condiciones está aquí aquí mira, en este por ejemplo, en este lugar, ¿cuántas ventanas tenemos? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ventanas hasta allá y en esta parte vemos dos ventanas y hacia abajo tenemos también los más pequeños uno, dos, tres, cuatro ventanas pequeños ah, mira, mira este lugar, según que nos dijeron, ese es este lugar, ese era su palacio claro y en este lugar se ha conseguido este, que le llamaban esa momia ¿las sarcófagos algúnas? sí, completito, el resto humano, completito, una momia, mejor dicho, asada en este lugar claro, ah, estaba enterrado sí, asada enterrado, y ese ha sido sanito, completito existen los restos pre-incas que forman, además del gran camino Capacñán es uno de los más elegantes lugares del reposo está ubicado en el centro del camino que une Cusco y Cajamarca en plena cordillera a 3600 de altitud sobre el nivel medio del mar la primera que llama la atención visitar a este huaratambo sin duda es el puente que tiene 17 ventanas en forma trapezoidal realmente maravilloso ¿saludación? no bueno chicos, nos encontramos ahorita en Astubamba pero que curiosamente, solamente les dividen aquí el río, este, es un lindero también llegan los vehículos a este lugar, está a Astubamba y a Huaratambo hacia el frente, ¿no? pero vamos a visitar a Huaratambo una maravilla de la ingeniería inca el puente es usado como camino peatonal que conecta al centro poblado de Huaratambo y Astubamba y tú ya conocías la existencia de este impresionante puente cuéntame en los comentarios chicos a ver 90 90 90 90 100